En las últimas horas fue capturado un hombre de 30 años, natural de Bogotá, en la carrera octava entre calles 19 y 20, en pleno centro de Pereira, momentos después de recibir dinero en efectivo, producto del pago de una extorsión. Es de anotar que esta persona, valiéndose de sus habilidades y conocimientos de supervisor, visitó una empresa de transportes ubicada en el municipio de Dos Quebradas, identificándose como funcionario de la Superintendencia de Puertos y Transportes, exigiendo la revisión de varios documentos, manifestando posteriormente a la gerente de la empresa que hacía falta uno de los soportes exigidos por la autoridad administrativa, aduciéndole que si llegaba a levantar algún tipo de acta de su visita, le cerrarían la empresa y que para no ocasionar este daño, le exigía la suma de dos millones de pesos. Posteriormente se dieron cuenta que el sujeto en cuestión estaba suplantando a alguien más. En otros hechos, en la vía de Cerritos fue capturado en flagrancia un hombre que se movilizaba en un bus de servicio público que cubría la ruta Cali-Medellín, al cual le fue hallado al interior de su equipaje de mano 30 frascos de ketamina por 100 mililitros. Recordemos que la ketamina es un agente usado clínicamente, pero también es utilizado en el mercado ilícito por expendedores de estupefacientes y drogas sintéticas. Finalmente, en una reconocida tienda de cadena ubicada en la carrera séptima con calle 29 de la ciudad de Pereira, uniformados de la policía llevaron a cabo en las últimas horas la captura de un hombre de 39 años de edad, el cual momento antes fue sorprendido cuando pretendía hurtarse productos de la canasta familiar avaluados en más de 31 mil pesos. El hoy capturado fue dejado de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial, en donde deberá responder por este hecho punible.